Ante las protestas en varios puntos de la Unión Americana a la muerte de George Floyd, en nada ayuda que el presidente diga que hay terroristas, anarquistas, radicales izquierda y que no le consta detrás de las manifestaciones cuando el expresidente Barack Obama, por el contrario, reconoce que se deben de condenar a los pocos que ejercen violencia durante las protestas, pero no a la abrumadura mayoría que merece el respeto de la sociedad. Está claro, uno amenaza hasta condenar al ejército, mientras que Obama es empático y sabe negociar. Aquí el antes y después en estos actos violentos son urgentes reformas al sistema judicial, seguimiento en la salud mental de los policías, porque algunos han olvidado que están para cuidar, proteger, no lastimar, no abusar del poder que les da una placa. Ese es el reclamo, además de pedir justicia por la muerte del afroamericano George Floyd. Yo soy Laura Pérez Cisneros. Yo soy Paula Pérez Cisneros. yo soy Warren Pérez Cisneros. Yo soy un maestro que marry un Indian ciudadano,